Aquí nos encontramos en el campo buscando nuevos ejemplares para hacer los bonsai. Aquí estoy precisamente a la sombra de un árbol que, bueno, por este momento desconozco su nombre. Solo me ha dado a llevar por su característica, su estructura, y aparte de eso su hoja, que tiene las características que en realidad estoy buscando para que se nos haga más fácil la elaboración del árbol. Como pueden ver, es una hoja pequeña, hoja pequeña, es bastante densa, y es bien flexible la rama. Nos permite trabajar fácilmente. Entonces, en esta anteriormente había venido a hacer un acodo. Aquí tenemos un brote, un brote que viene directamente desde las raíces. Ya lo he revisado y ya empezó a formar raíces en el acodo. Entonces lo que hice fue volverle a echar un poco más de agua, y posiblemente ya en un mes ya tendrá formado su bola de raíces. Luego lo cortaremos y empezaremos a trabajar con esta estructura. Como pueden ver, tiene un buen grosor. Así que es un buen ejemplar. Esperaremos posiblemente un mes más. Seguiremos buscando a ver qué otro ejemplar encontramos. Gracias. Gracias. Gracias.